¿Seguro que esto es dieta? Sí, es dieta. Es que no tienes que extender eso. Te dije que no te preocupes. Estoy así de joder. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar el hot dog estilo coreano, las banderillas estilo coreano, pero de versión keto. Y el día de hoy mis niñas van a cocinar en vez de mí porque está súper sencillo. Soy bonita. Sí eres bonita, claro. Sí, y también eres mi súper ayudante, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Tú también, Valeria. Valeria, hola. Hola. Tus dientes me dan risa. Como todavía no probamos las banderillas el estilo coreano en versión de keto, no sé cómo esté, pero estoy segura que nos va a encantar porque la milanesa también quedó delicioso con los chicharrones. Muy bien. No. Ok, para la masa vamos a necesitar polvo de almendra. Valeria. Te paso, Valeria. Muy bien. Este es polvo de... No, es harina de coco. Harina de coco. ¿Huele? Sí, huele un poquito a coco. Sí, huele tanto a coco. ¡Mucho! Vamos. Harina de coco. Y aquí vamos a agregar este polvo que usamos también en la milanesa. Se llama... No sé cómo se llama. Ah, el botecito. Ah, aquí está. Mira, aquí lo dejé. El silirium husk. Esta. Y de aquí vamos a agregar dos piezas de huevos. Huevos. Uno y uno. Uno y uno. Un poquito de polvo para hornear. Sí. Muy bien. Mantequilla derretida. Ajá. Todo, todo. ¿También? ¿Este sí puedo agregar yo? Sí. Dos pizcas de sal. Ajá. Y el último ingrediente es crema. No, no hagas por favor Libby, por favor. No. ¡Ay, quiero así! Vamos a esperar. Ajá. Y ya. ¿Y ahora? Ajá. Muy bien. Sí necesita la ayuda de Libby. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Ya voy a estar haciendo esto. Tú vas a mezclar fuerte. Si necesitas mi ayuda, me dices, vamos a poner queso. Entonces, mira. Vamos a poner así. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Y aquí vamos a poner queso. Como queso. Mmm. ¿Seguro que esto es dieta? Sí, es dieta. ¿Puedes? Ah. Despacito, mira. Aquí. Despacito. 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 Y aquí va a salir el palito. Ahí está. Muy bien. Casi. Te dije que no te preocupes, ¿estoy haciendo correcto? Ay. Así. Muy bien. No me salió tan hermoso como mami. Yo tengo fuerza. Sí, sí. Aquí está. Nada. Qué poco puto distrazo. Ricardo y nosotros hacemos dos y dos. Yo voy a hacer esta. Y esta. Muy bien. Mira, ya está listo la masa. Solo es mezclar fuerte con Olivia. Y, chicas. Mira, lo que van a hacer ustedes es agarrar un poco de la masa y vamos a poner así alrededor. Como está pesado, la masa sí se queda pegada. Pegada. Pero tienen que vestir bien para que no se derrita el queso por fuera. Ok, mami. Ustedes lo hacen muy bien. Cuando tengo antojos de banderilla, ¿me pueden preparar ustedes? Sí. Pero tú debes de hacer los ingredientes. Sí, yo se las paso los ingredientes. Es que no tienes que extender así, solo es pegarlo. Parece arena, plastilina. Muy bien. ¿Cómo que te ves un poco enojada? Enojada. Me suena enojada. ¿No? ¿Estás concentrada? Sí. Ah. Yo sí. Yo sí. Sí, también ahí va. Yo sí. Muy bien, Libby. Sí, muy bien, Libby. Vamos. Todos están haciendo bien. Sí. Todos estamos haciendo muy bien. ¿Y qué creen que vamos a poner afuera de esta masa? Ya queso. Ah, chicharrón. Sí, chicharrón. Chicharrón. Vamos a poner chicharrón. Esto. La que te gusta mucho. El que dices galletas de puerco. Ah. Voy a triturar mientras que mis niñas están haciendo. Mande, hermosa. Me encantó. Está gordita. Ese va a ser para mí, Libby. ¿Sí? ¿Y esta? También. Ya, chicharrón. Ya, triturado. Está muy rico. Esto lo hice sola. Mira, esto lo hizo Valeria. ¿No se va a romper? No. No. Y este lo hice yo. Muy bien. Tienes que decir buen trabajo, chicas. Buen trabajo, chicas. Excelente trabajo. Ay, Libby. Tienes que decir gracias, ¿no? Gracias. Como me quedó un poquito de la masa, estoy haciendo dedito de queso. A ver cómo nos queda. Listo, un dedito de queso. Ya quedó listo. Un poquito gordito. Ajá. Pero a ver qué tal sabe. Ok. Antes de poner en la freidora de aire, vamos a pasar por este chicharrón. Sí. Ya freí. 180 grados, 15 minutos. ¿Todo se va a hacer en la freidora? Freidora de aire. Sí, todo. Sin huevo. Sin huevo. Sin huevo. Así. Ah. Porque sí se pega muy bien. Sí se pega muy bien. Llega de chicharrón, niña. Ya, ¿verdad, papi? Ajá. Nos vemos en 15 minutos. 180 grados, 15 minutos. Muy bien. Adiós. Adiós. Ya está listo. Ah, sí se rompió un poquito, pero no pasa nada. Mira, este sí salió bonito. Muy bien. Este salió enterito. Ajá. Bonito. Este salió muy bueno. Mira, este sí se ve como el hot dog de verdad. El normal. El normal, sí. El normal, sí. El normal. Ah, este sin el chicharrón. Ajá. Este es el sin chicharrón. Y este, el que se rompió también. Mmm. Y los deditos de queso. Wow. Sin harina. Ya saben que Kazoo no se puede en dieta de keto. Como nosotros no llevamos esa dieta, para las niñas les voy a poner un poquito. Muy bien. ¿Qué? Cucurací. Uuu. Como hot. Un quesito. ¿Hato? Sí. Es que hot dog se come con. Antes de comer, vamos ahora. Gracias. Gracias. Amén. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no está caliente. Uy, qué rico se ve esa. El sabor sí es completamente diferente. ¿Ah, sí? Sí, como la textura es muy pesada, sabe mucho a almendra y a coco. Ah. Pero para ser keto sí, sí está bien. ¿Qué tal, Vale? No me gusta porque sabe a coco. Es que ya no le gusta a coco. Entonces a Libby le va a gustar. ¡Mmm! 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 Uy, el queso sí salió muy bien. Está rico, pero si no estoy de dieta, no comería. Eso sí. No comería. Ajá. Está un poco pesado la masa. Sí, es que el original, ya ve que la masa que está afuera es como esponjoso. Ajá. Y es suave. Y este está pesado. Pero este es pesado, sí. ¡Mmm! Pero las niñas comen bien. Me gustó mucho esta receta, no solamente por el sabor, sino porque mis niñas hicieron sus propias banderillas y aparte como lleva harina de coco, harina de almendra, nada de aceite, es saludable y es muy sencillo. Y al parecer sí le gustaron. Sí, mis niñas sí están comiendo muy bien. Ajá. Bueno, esta fue la receta de banderillas, el hot dog estilo coreano, pero de versión keto. El sabor sí es mejor el original por la textura mismo de la masa, pero esta es una buenísima opción si alguien está en dieta de keto. ¿Y quién tenga ganas de comer un hot dog estilo coreano? Pero sin engordar. Así es. Bueno, disfruten la receta y la frase de hoy es... Pébul-lo-yo. Pébul-lo-yo. Una, dos, tres. Pébul-lo-yo. Pébul-lo-yo. Y significa... Estoy llena. Estoy llena. Estoy llenísima. Decimos... Pébul-lo-yo. Disfruten esta receta de keto y para las personas que no están en dieta de keto, mejor preparen el original porque ese sí está delicioso. Súper rico. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy también. Cuídense muchísimo y primeramente Dios. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!